Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Ya conoció a nuestros titulares y también estas imágenes con las que iniciamos hoy conmemorando 18 años de los ataques armados a las Torres Gemelas, de estos atentados terroristas a las Torres Gemelas, unas imágenes que a pesar de que han pasado los años, Corina, no dejan de impactar. Así es, Pablo, abrimos con la información. Y esta noche tenemos que hacerlo con un hecho violento. Un hombre fue asesinado frente a su esposa y a su hija en un sector de la Zona 5. Su nombre era Osman Raúl García, tenía 24 años, era panadero y hoy fue asesinado en la 32 avenida y 30 calle de la Colonia Santa Ana, Zona 5 de la capital. La versión inicial señala que los gatilleros entraron a la panadería y le dispararon cuatro veces. Su esposa e hija de apenas cinco meses de vida fueron testigos del hecho. Vieron la crueldad de los sicarios. Vieron cuando la muerte le robó el aliento al hombre de su vida. La mujer le dijo a las autoridades que jamás le mencionó ser víctima de extorsión, lo que hace pensar que pudo haberse tratado de una venganza personal. Pero es solo una especulación. El Ministerio Público debe investigar y llegar al fondo del asunto para determinar las causas del crimen e identificar a los responsables para que la policía proceda a su búsqueda y captura. De hecho, tras el ataque, se especuló que los sicarios habían buscado refugio en una vivienda en las cercanías. Los uniformados rodearon el inmueble, pero no había orden de allanamiento y se supone que eso le permitió a los gatilleros escapar por los techos de otras viviendas. La policía solo encontró dos motocicletas que se supone fueron utilizadas por los responsables del crimen. Mientras tanto, la familia de Osman se prepara para velarlo y darle el último adiós tras su brutal asesinato. Lo que inició como un festejo por las fiestas patrias casi termina en una tragedia. Esto ocurrió en una escuela de Zacatepeques. Como todos los días, los niños llegaron a su centro educativo Angelito de Dios, ubicado en el municipio de Santa María de Jesús en Zacatepeques. Pretendían recibir normalmente sus clases. Sin embargo, un enjambre de abejas los sorprendió y atacó a más de 60 niños y tres adultos. De inmediato, las autoridades del centro educativo dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes llegaron y trasladaron a 15 personas, entre ellos 12 estudiantes. Todos fueron trasladados al Hospital Nacional de la Antigua Guatemala con picaduras en diferentes partes del cuerpo. Además del dolor, existen personas alérgicas al veneno de estos insectos. Una simple picadura puede provocarles un cuadro general con ronchas, dificultad para respirar y mareo. Incluso puede ser mortal si no reciben atención médica de inmediato. Y a cuatro días de decretado el estado de sitio en 22 municipios y seis departamentos del país, se reportan más de 100 capturas. El portavoz de la Policía Nacional Civil Pablo Castillo informó que derivado de una serie de operativos de prevención y seguridad ciudadana, se reportan 119 personas capturadas por diversos delitos, en su mayoría por estado de ebriedad y escándalo, entre otros. El estado de sitio se encuentra vigente en todo el departamento de Izabal y en municipios de Altaverapaz, Pajaverapaz, Zacapa, El Progreso y Petén. Estas acciones policiales continuarán y buscan mantener el orden público, así como disminuir los hechos delictivos en estos lugares. Esta situación se originó tras el asesinato de cuatro militares. Seguimos en el contexto, hablamos ahora de la incursión del ejército, justamente en esa comunidad donde fueron atacados los militares. La presencia de elementos del ejército guatemalteco en Izabal forma parte del estado de sitio decretado por el gobierno del presidente Jimmy Morales. Operativos aéreos y terrestres se llevan a cabo en calles y comunidades rodeadas por zonas boscosas. Los uniformados castrenses están ubicados en Puerto Barrios, Livingston, El Store, Morales y Los Amates. El ambiente en esos municipios ha cambiado en los últimos días, pues con la sola presencia de las fuerzas especiales del ejército, el temor persiste ante eventuales enfrentamientos con narcotraficantes. Los pobladores de Izabal tratan de retomar sus actividades diarias en medio del ejercicio laboral de las autoridades por el estado de sitio. En la aldea hace muy dos en El Store, donde ocurrió la matanza de los militares a manos de supuestos narcotraficantes, la seguridad ha incrementado. Militares y policías mantienen cordones de seguridad para evitar cualquier acontecimiento. Como parte de las investigaciones que realizan las autoridades por los hechos sangrientos de la semana pasada, continúa la búsqueda de pistas clandestinas en esa aldea, donde se supone hay presencia de narcotraficantes. El estado de sitio implica la restricción de garantías constitucionales, tales como libertades de acción, locomoción, reunión y manifestación, así como portación de armas. Tenemos actualización T13, amigo televidente, se reporta un ataque armado con saldo de dos personas heridas, esto sucedió en el centro histórico y más adelante tenemos los detalles completos. Por ahora hablamos de un exitoso operativo policial al sur del país que ha permitido el rescate de un grupo de migrantes africanos. Mucha atención porque ya tenemos las imágenes para usted de lo que ha ocurrido al sur del país con este operativo a gran escala por parte de las fuerzas de seguridad. Además, ya como le informábamos, en breve tenemos a nuestros compañeros ubicados ya en el centro histórico para que nos den todos esos detalles de lo que ha ocurrido. Mucha atención, por ahora hablamos de ese operativo al sur del país. Vamos a continuar también con la información. Mucha atención porque esta madrugada una roca de gran tamaño cayó sobre una casa ubicada en el sector La Virgen. Esto es en el municipio de Villa Canales. La roca se desprendió de una ladera derivado de los torrenciales aguaceros y también de la saturación de los suelos. Por este incidente no se reportaron personas heridas, afortunadamente. Sin embargo, la familia fue evacuada y trasladada a otro lugar. Autoridades de la Conred han informado que van a estar supervisando esta zona debido a los daños provocados en el techo y en las paredes. y en otras noticias dentro de un contenedor se localizaron cientos de municipios de municiones en una aduana del país ubicada en Escuintla. En Puerto Quetzal fue descubierto un contenedor que transportaba un arma de fuego y más de mil municiones durante una revisión de rutina. Fue localizada una caja con los ilícitos. Fiscales del Ministerio Público a cargo de la Unidad contra el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego embalaron lo incautado. Además de las municiones y el arma de fuego las autoridades reportaron el hallazgo de dos cargadores posiblemente para fusil y una mira telescópica. Se desconoce si hubo capturas y tampoco se brindó información de la empresa a la cual estaba membretado el contenedor por estar bajo investigación. Seguimos en el departamento de Escuintla los accidentes de tránsito continúan a la orden del día. Cinco personas resultaron heridas en un aparatoso percance vial. En el kilómetro 61 de la carretera que conduce de Escuintla hacia Siquinalá ocurrió un accidente de tránsito. Al lugar llegaron bomberos voluntarios y junto a unos trabajadores que se encontraban en el lugar lograron poner a salvo a una de las personas que se encontraba entre los hierros retorcidos. Cuatro personas más fueron trasladadas con fracturas en diferentes partes a un centro asistencial. Según indicaron los testigos, el piloto del microbus perdió el control y se cruzó hacia la reate central y el conductor de un pick-up del Ix no pudo esquivarlo, chocando de frente. Sin embargo, serán las autoridades quienes confirmen si la versión es certera para esclarecer este caso. Y en acciones de las fuerzas de seguridad se reporta la captura de dos hombres señalados de robar equipo de sonido de una iglesia evangélica. Agentes de Policía Nacional Civil del municipio de Zacapulas, Quiché, capturaron a dos presuntos saqueadores en el momento que trataban de huir con aparatos de sonido e instrumentos que habían robado de una iglesia evangélica de la comunidad Chuchún de esa misma localidad. Fueron detenidas dos personas quienes corresponden al nombre de Marcos Antonio Chajón y Tomás Rolando Gómez Morales quienes fueron sorprendidos directamente en el interior de la iglesia Dios Evangelio completo ubicado en el casil Chuchún del municipio de Zacapulas quienes llevaban a bordo de un automóvil varias situaciones de aparatos eléctricos que propiedades de dicha iglesia. Las autoridades investigan si los ahora detenidos podrían tener relación con otros robos similares. Reportó desde Quiché Oscar Toledo. Ya lo habíamos adelantado vamos ahora con el detalle completo desde el centro histórico con el resultado de este ataque armado José Martínez tiene los detalles adelante José Buenas noches lo escuchamos Gracias Pablo Paneagua importante información que le tenemos a esta hora de la noche en T13 Noticias es que justamente nos encontramos en la 13 avenida y 15 calle 15 calle A de la zona 1 de la ciudad capital en donde se produjo este atentado armado en contra del piloto y la pasajera de un taxi el que estamos observando en estos momentos con matrícula 254 rotativo de San Pedro Ayampuc de acuerdo con la información que tenemos a esta hora de la noche este taxi se desplazaba por la 13 avenida cuando fue alcanzado por sicarios que se conducían en motocicleta empiezan a dispararle en marcha al vehículo cuando lograron aceptar algunos impactos en la humanidad del piloto perdió el control y vino a estrellarse justamente en los postes que observamos en pantalla importante mencionar Alan compañeros en el estudio que de este lugar fue trasladado el piloto de aproximadamente 45 años en estado de gravedad a la emergencia del hospital general San Juan de Dios y también a la pasajera Xiomara Janet Muralles Barahona de 36 años de edad ella presentaba una herida en la mano derecha también importante mencionar que a los delincuentes no les importó que a pocas cuadras a tres cuadras para ser específicos se encuentra la dirección general de la policía nacional civil y a media cuadra de este lugar se encuentra la dirección de protección a la naturaleza diprona también de la policía nacional civil aún así con total descaro atacaron a este taxista la información que le podemos llevar a esta hora de la noche imágenes de Diego Ulingo regreso al estudio central de T13 Noticias muchas gracias a José Martínez entonces también gracias a nuestro compañero Germán Cabrera el metido por esas imágenes y usted lo acaba de observar las dos personas resultaron heridas después de este ataque armado en el centro histórico y tal y como habíamos adelantado hace unos minutos un exitoso operativo policial al sur del país permitió el rescate de un grupo de migrantes africanos se trata de 21 migrantes de Camerún 15 hombres y 6 mujeres que utilizaban el territorio nacional como tránsito para llegar a Estados Unidos de Norteamérica la policía nacional civil tuvo conocimiento que estaban recluidos en una vivienda de la zona 3 de Escuincla hubo un operativo para ubicarlos y rescatarlos a manos de los llamados coyotes cuando ingresaron al inmueble los hallaron sentados y con mochilas en hombro preparados para continuar con la dura travesía pero en medio de ese operativo las fuerzas de seguridad fueron sorprendidas por un grupo de hombres fuertemente armados que perpetró un tiroteo se supone que buscaban liberar a los migrantes y llevarlos hacia su próximo destino las autoridades no reportaron heridos tampoco la detención de los sujetos que ejecutaron la balacera aunque si capturaron a dos por el delito de trata de personas los 21 migrantes fueron resguardados por las autoridades algunos incluso recibieron asistencia médica por deshidratación molestia en los pies y dolores corporales posteriormente fueron trasladados a una sede de la dirección general de migración donde se procederá a su repatriación la muerte fue justamente la encargada de separar a esta pareja que residía en Quetzaltenango Adiel Yoahanan Cupil y Adriana Beatriz Roccoj llevaban nueve años de casados el pasado fin de semana sufrieron un accidente de tránsito en la carretera hacia Huahuetenango específicamente en el sector de los Cuchumatanes el vehículo en el que se conducían cayó a un profundo barranco después de que el hombre perdiera el control del volante aparentemente por una densa neblina que había en ese momento y por el asfalto mojado su familia recuerda a la pareja como verdaderos guerreros estamos consternados patojos muchachos que eran emprendedores proactivos y que tenían ya su pequeña empresa en funcionamiento que se truncó dado a este lamentable suceso es más quiero agradecer a todos los medios la difusión que dieron y a todas las personas tan maravillosas que se han acercado a nosotros para apoyarnos en cualquier sentido familiares amigos vecinos y compañeros de trabajo de la pareja participaron en el sepelio el féretro fue retirado de la residencia de los esposos ubicado en la zona 7 de la ciudad altense posteriormente se celebró una misa en la iglesia de San Nicolás y finalmente en el cementerio general les dieron cristiana sepultura un hombre que conducía una motocicleta sufrió un accidente de tránsito esto ocurrió en la calle Martí en la zona 2 capitalina según testigos el motorista chocó con un vehículo liviano y se cayó de la moto provocando que quedara debajo de un tráiler milagrosamente se salvó de morir aplastado por los neumáticos del pesado vehículo bomberos voluntarios le brindaron atención y lo trasladaron al hospital San Juan de Dios el piloto del tráiler huyó de la escena vamos a cambiar el orden de la información para hablar ahora de noticias desarrolladas en los tribunales de justicia a dos años y cinco meses de haber atropellado a los estudiantes de la escuela de comercio 2 en la zona 7 capitalina en el tribunal séptimo penal se retomó el juicio que enfrenta Javes Emanuel Meda Maldonado por homicidio homicidio en grado de tentativa y lesiones graves según la fiscalía atropelló con su vehículo a los estudiantes cuando realizaron una manifestación bloqueando un carril de la calzada San Juan tres de los estudiantes relataron ante el tribunal los momentos de pánico que vivieron cuando Javes aceleró su vehículo y arrolló a los alumnos el 26 de abril de 2017 el ministerio público propuso como testigo a las estudiantes que tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente tras el incidente como parte de las pruebas materiales en el juicio en el que se busca justicia para el estudiante Brenda Domínguez quien quedó debajo de las llantas del vehículo y fue arrastrada por varios metros causando su muerte días después de ser intervenida en el hospital Roosevelt el consejo ecuménico solicitó a los integrantes de las comisiones de postulación realizar un trabajo de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones de forma transparente y objetiva la justicia la justicia es un derecho de todos los guatemaltecos y este empieza con elecciones de jueces y magistrados probos e íntegros con esta frase la iglesia evangélica y católica aglutinada en el consejo ecuménico se refirieron a la importancia que las comisiones de postulación tienen para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones está siendo dejado un poco de lado y está siendo dejado tan de lado que no fue algo que realmente le significó relevancia a las postuladoras en ese sentido si hay que poner un poco de de advertencia si seguimos eligiendo personas sin una conducta moral con principios éticos lo más probable es que Guatemala continúe teniendo autoridades de esa mala calidad según el consejo ecuménico existen jueces y magistrados que cometen excesos o violaciones a la ley el exceso de prisión preventiva evidencia abusos por parte de jueces y magistrados que violan los derechos humanos y garantías constitucionales de algunos sindicados existen casos registrados en los que sindicados han llegado a permanecer en prisión preventiva durante más de cinco años existen casos en los que jueces han mostrado parcialidad en sus decisiones en situaciones perjudiciales especialmente hacia los sindicados algunos jueces han otorgado a los mismos un trato como culpables durante los juicios orales y la prisión preventiva es un recurso del que muchas veces abusan los jueces afectando a muchos procesados señaló el obispo Álvaro Ramasini existen jueces y magistrados que han cometido excesos errores graves y en algunos casos hasta violaciones a la ley se considera entonces muy importante que los señores electores tomen en consideración estas situaciones el tema de la prisión preventiva debe ser tomado en cuenta por los integrantes de las comisiones de postulación al momento de evaluar a jueces y magistrados aquí nosotros hablamos del exceso de previsión preventiva yo conozco personas que tienen más de cinco años esperando que les hagan los juicios para poder definir si son culpables o no son culpables esas son las situaciones que creo que los miembros de las comisiones de postulación tienen que tomar muy en cuenta cuando analicen el perfil de los candidatos en este momento tenemos el dato que hay 12 mil privados de libertad que por no tener el dinero para pagar las multas que deben de pagar siguen ahí recluidos en las cárceles eso que quiere decir quiere decir que se está lesionando el derecho de las personas que sencillamente por no tener el dinero para poder salir la multa que deben de pagar no salen de la cárcel viviendo en lo que sabemos es un infierno en estas cárceles si queremos delante de la opinión pública de los guatemaltecos y de los responsables de las comisiones de postulación pedirles que hagan las cosas como deben de ser de acuerdo a los principios éticos de la verdad la justicia la objetividad y el respeto a las personas en otro tema en San Cristóbal frontera a Tezcatempa esto es departamento de Jutiapa un adolescente de 14 años identificado como Kevin Josué Latín Corado fue asesinado con arma blanca su cadáver fue localizado abajo del puente el amatal de esa comunidad tenía heridas en el cuello en el abdomen y además una soga atada al cuello por lo que se presume fue torturado vecinos de la comunidad repudiaron el atroz crimen y las autoridades acordonaron el área en busca de indicios que puedan ayudar a dar con los responsables vamos a ir a la pausa de los Estados Unidos atención porque a continuación vamos a presentar la historia de Luz Andrea ella es una niña que a su corta edad enfrenta una difícil batalla por una enfermedad que le aqueja por lo que si está en su corazón apoyarla ahora le vamos a contar cómo puede hacer cuando cumplió sus primeros tres meses de vida Luz Andrea con Cuachán comenzó a sufrir convulsiones pasaron los meses y los años y esto progresó pediatras y especialistas recetaron medicamentos los que no han realizado cambio significativo 12 años han pasado y la pequeña ha sufrido las secuelas de esa enfermedad sus padres buscan desesperadamente una alternativa para detenerla desde los tres meses de edad ya empezó a tomar medicamentos en la cual lo contrario de un medicamento que va afectando a sus 12 años pues actúa como un niñito de 3, 4 años hace un año médicos que evaluaron el caso de la pequeña determinaron que existía una probabilidad de detener esas convulsiones a través de un aparato médico pero su costo supera los 250 mil quexales una cifra elevada para la condición económica de la familia pero desde el día que supieron no se han detenido realizando todo tipo de actividades tocando puertas a ciudadanos altruistas y vendiendo alimentos en busca de reunir el monto pedido ha sido muy difícil y les falta muchísimo para conseguirlo ante ello se abocaron a ustedes televidentes para que ayuden a cumplir ese sueño de la familia que tiene como objetivo darle calidad de vida a la pequeña Lu este aparato le va a ayudar a ella a disminuir sus convulsiones desde un 50% hasta un 100% es un tratamiento en la cual hemos buscado para poder mejorar la situación de Lucecita el tratamiento de este aparato es de 250 mil quetzales no hemos visto límites no hemos visto que si podemos no podemos hemos tomado la iniciativa bendito sea Dios Dios me ha bendecido con un esposo muy trabajador que no ve si es capaz o no de hacer las cosas nos hemos aventado bendito sea Dios hemos trabajado en pareja en familia con nuestros papás nuestros hermanos cuñados amigos familiares y mucha gente que se ha unido a nosotros cuando hemos hecho venta de comidas grandes hemos hecho los baratíos hemos hecho fiestas hay gente que nos ha donado ropa nos han donado un montón de cosas para que nosotros podamos seguir trabajando aún hoy en día por el objetivo que nosotros tenemos y el llamado para que si usted puede apoyar a esta familia y su corazón así se lo manda pueda hacerlo ahora nos referimos a temas de salud decenas de personas han perdido la vida a causa de la propagación del mosquito transmisor del dengue una enfermedad que es muy común en las áreas cálidas y húmedas se propaga en segundos y puede ser mortal en el territorio nacional se han registrado más de 25 mil casos de esta enfermedad el dengue hemorrágico ha dejado 44 personas fallecidas en lo que va del año las últimas semanas han disminuido considerablemente los casos pero el brote sigue siendo alarmante el dato más actualizado señala que hasta el 31 de agosto y en comparación con el mismo periodo del año pasado la cifra de contagio es seis veces superior las autoridades recomiendan mantener el ordenamiento del medio en el que se vive eliminar todo aquello que sea chatarra y que pueda originar a la incubación del zancudo y limpiar cada semana los recipientes en donde se almacena agua para uso doméstico y si se presenta algún síntoma como fiebre alta náuseas vómitos debilidad y dolor muscular acudir de inmediato al médico para evitar una tragedia en huehuetenango pobladores se sorprendieron por el macabro hallazgo del cadáver de un hombre que se presume fue asesinado a pedradas sorprendidos quedaron trabajadores del tren de aseo municipal que se encontraban laborando al encontrar el cuerpo sin vida de una persona en horas de la madrugada en el sector de los maiceros terminal de buses zona 5 de huehuetenango por lo que de inmediato dieron aviso a los agentes de la policía nacional civil la víctima mortal no fue reconocida por los comerciantes por lo que el ministerio público lo trasladó hacia la morgue del inasif como XX según señalaron las autoridades el ahora fallecido vestía pantalón beige y camisa blanca algunos curiosos señalaron que fue asesinado con saña ya que presentaba heridas cortocontundentes en varias partes del cuerpo además de ser lapidado las autoridades encontraron una piedra a un costado del cadáver esta es la cuarta persona que es encontrada sin vida en el sector y es la segunda lapidada con imágenes de Josué Domingo reporta Daniel Méndez ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches bienvenidos a los deportes es momento de hablar de lo más importante durante el día selección nacional guatemalteca volvió este día a nuestro país luego de haberse sacado un resultado positivo ayer 5 goles por 0 frente a la selección de Puerto Rico con esto Guatemala pues detiene en este momento su participación a nivel de fechas FIFA por lo menos en este mes de septiembre ya que el próximo 12 de octubre volverá a la actividad cuando visite a la selección de Anguila y cerrará pues toda la actividad de selección nacional en fechas FIFA el 16 de noviembre recibiendo a Puerto Rico y prácticamente con eso estaría terminando la participación en la Liga C hoy el presidente de la federación Gerardo Pais estuvo a punto ya de casi confirmar el próximo juego de carácter amistoso en la azul y blanco y podría ser el próximo 11 de noviembre frente a la selección de El Salvador este partido se estaría realizando en el Memorial Coliseum de Los Ángeles será cuestión de que en las próximas horas ya lo haga oficial precisamente la federación de fútbol de Guatemala Guatemala pues ya ubicada en el primer puesto del grupo C de la categoría C de la Liga de Naciones nos pasamos a hablar de atletismo y es que hoy se hizo la presentación de la carrera de la luz y el sonido el próximo domingo 6 de octubre se realizará la edición número 30 de la carrera internacional de la luz y el sonido esta edición o la de este año es completamente distinta ya que es la primera carrera con un enfoque social que celebra 30 años de celebrarse como es ya una tradición pues cada ocasión que se realiza esta competencia se dedica a atletas con discapacidad visual y auditiva y atletas sin discapacidad este año pues el homenajeado será el ajedrecista con discapacidad visual Steve Aceituno profesor del centro de rehabilitación para el adulto mayor con discapacidad visual y también auditiva hay que hablar también que a la atleta quien se le hará el homenaje es Erlinda Scholl conocida como la mujer con los pies de acero esta atleta representada a Guatemala en varios eventos de talla internacional y es reconocida porque realiza sus competencias en todas las ocasiones que ha competido pues lo hace descalza entonces por eso también se le estará dedicando esta competencia el 6 de octubre será la carrera tiene dos modalidades cinco kilómetros que es familiar y diez kilómetros que es para todos los atletas para todos los atletas en donde se tendrán también premios para los participantes entonces el 6 de octubre está la invitación y seguimos hablando del fútbol pero ahora del fútbol femenino y es que hoy se confirmó que María Amanda Monterroso se convertirá en legionaria ella estará viajando en los próximos días a España para unirse al equipo de la Extremadura en la tercera división de ese país Monterroso será la tercera futbolista que juegue precisamente en la liga ibérica la primera en hacerlo fue Ana Lucía Martínez que actualmente milita en el equipo del Madrid Club de Fútbol Femenino mientras que la temporada pasada la quetzalteca Madeline Ventura prestó sus servicios para el Zaragoza CFF es la segunda en la segunda división del fútbol español esta es la tercera vez que María Amanda sale del país antes lo había hecho a nivel universitario en los Estados Unidos y en el 2017 jugó para el equipo de la alianza petrolera femenino allá en Colombia pues es la nueva legionaria será cuestión nada más que se confirme qué día estará viajando María Amanda Monterroso hacia España para unirse a su nuevo club y representar pues al fútbol femenino a nivel internacional han sido los deportes a través de T13 Noticias estaremos en la pausa pero al volver de la misma estaremos llevándole el reportaje especial de el 11S y de esta manera llegamos al final de esta emisión muchas gracias por habernos acompañado feliz noche hasta mañana que descanse que descanse